¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guala, Guaya, cuidado! ¡Asesino! 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 ¡Criminal! ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es que tú dices? Estamos indignados con lo que hizo César, estábamos sin madre. ¡César! ¡Ahora, coño! ¡Ahora, coño! ¡Ahora, coño! ¡Ahora, lo están guardando después que tú bien que venís! ¡Autoridades por ahí, coño! ¡Ahora, coño! Gracias por ver el video.